El Ministerio del Interior no apeló el fallo de la justicia civil que condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas del incendio en la cárcel de Rocha con montos que están entre los 3.000 y los 270.000 dólares. El Ministerio del Interior tenía hasta el 2 de junio para apelar el fallo emitido por el juez Rafael Gómez el pasado 6 de mayo, determinando el pago de indemnizaciones a las personas afectadas por el incendio ocurrido en la cárcel de Rocha en 2010. En la madrugada del 8 de julio de ese año, 12 personas privadas de libertad murieron y 8 resultaron heridas, algunas con secuelas crónicas, a causa de un incendio en la celda donde estaban recluidas. En la sentencia en primera instancia, el juez Gómez condenó al Ministerio del Interior por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual y en algunos casos por daño moral, daño emergente o daño premortal, lo que implica que la cartera no veló por la integridad física de las personas recluidas. Según el informe de bomberos, el incendio ocurrido hace casi 12 años comenzó cuando una manta cayó sobre una resistencia de ladrillo y alambres conectados a un tomacorriente que los reclusos utilizaban para calefaccionar la celda. Las indemnizaciones que recibirán las familias están entre los 3.000 y los 270.000 dólares, por lo que la cifra total que deberá abonar el Estado supera el millón de dólares.